Yo no le quería invitar Y no solo sin llamar Se instaló entre nosotros Nos quería separar Poco a poco se expandió Se escapó de su rincón Se metió en nuestros abrazos Y al final lo consiguió Yo no te miro como antes Me he dado cuenta de repente Y esta noche no Esta noche tú y yo Y en el medio está el invierno Y esta noche tu colchón Tiene kilómetros de ancho Y cuando quieras despertar Estaremos en Siberia No habrá vuelta atrás Conversaciones de ascensor Se han metido en nuestra cama Nos han traído a la rutina Han estancado la pasión Y aunque intente hacer memoria La verdad ya no recuerdo Tus caricias infinitas Y la mitad de nuestros besos Y la mitad de nuestros besos Y ha sido culpa de este frío Y ha sido culpa de este enero Y esta noche no Esta noche tú y yo Y en el medio está el invierno Y esta noche tu colchón Tiene kilómetros de ancho Y cuando quieras despertar Estaremos en Siberia No habrá vuelta atrás Ya no te miro como antes Y así no quiero continuar Y así no quiero continuar Esta noche no Esta noche tú y yo Y en el medio está el invierno Esta noche tu colchón Tiene kilómetros de ancho Y cuando quieras despertar Estaremos en Siberia No habrá vuelta atrás